Buenos días a todos los oyentes de este espacio. Podríamos significar de manera real de que la tormenta tropical Chantal, con una latitud de 14.0 y una longitud de 47.2, establece una normativa de que todavía la trayectoria que tiene hacia la región del Caribe, específicamente en la República Dominicana, la parte sur. Y por eso se ha establecido una lenta de observación desde la Bahía de Barabón hasta la Bahía de Perenales y en la región norte, desde Samaná hasta Manzanillo. Las condiciones que presenta el fenómeno es de que trae una alta pluviometría, o sea, que los pluviometrías son el fierro a caída de agua. se esperan de 100 a 200 milímetros de agua. Esos son partes que el fenómeno trae, por consecuencia, y hay un llamado especial a la parte sur del país porque es por esa trayectoria donde entra y sale el fenómeno. Ya sería de mañana a miércoles que penetra el país. ¿Está preparada ya la dirección regional para lo que viene? Bueno, sí, porque tú sabes que a partir de que un fenómeno se acerca al país, todo el comité de prevención, de planificación y respuesta tiene que convertirse en lo que es el centro de operaciones de emergencia. Y precisamente estamos entre dos, vamos a venir como directivo para normalizar los aspectos que son esenciales. Tú sabes que independientemente de que el comité de presas en Santo Domingo ha dicho de que las presas aceptan todas las lluvias que pueden caer durante el fenómeno, producto de la sequía que se produce desde enero hasta mayo. Entonces, pero aún así, los comités provinciales o regionales deben de tener un plan de respuesta ante posibles inundaciones. Y nosotros ya sabemos, por ejemplo, ya por asunto de experiencia, los lugares que son vulnerables a la lluvia. Por ejemplo, ahí tenemos aquí la colonia, el área de Junquito, el puente de San Rafael, y así la región noroeste, por ejemplo, los valores, y así sucesivamente. Entonces aquí conocemos la acción para trabajar. En la 3D, que es 1A, también tiene sus inconvenientes, pero esperamos que todo transcurra con una manera para dar respuesta efectiva que siempre la crisis se le está al tanto. Pero que ocurra o pueda ocurrir.